Hola amigo, te invito a compartir una aventura en verdad increíble, para la que se requiere un valor a prueba de todo y una gran apertura de mente y de corazón. La aventura de conocer una parte de México que te pueda apostar que no conoces muy poco o nada. Pero no te hablo de turismo, ni siquiera de ecológico extremo, sino de algo que algunos solemos llamar el México que ignoramos. Y del que ya hay un video en Youtube pero que quizá no has tenido tiempo de ver. Fíjate bien que no lo llamo el México desconocido, sino mucho más fuerte. El México que ignoramos porque existe. Afecta a casi la mitad de los mexicanos, pero ante él nos aferramos a encerrar los ojos, oídos y corazón para no verlo. Ese México que cuando se lo mencionaban al expresidente Salinas respondía, ni los veo ni los oigo. El México de los millones de compatriotas que subsisten en la pobreza. Una pobreza que no sale en la televisión, que no visitan los reporteros, ni siquiera los candidatos a puestos de elección que mendigan votos. Te hablo de esos millones que jamás escuchan, porque prefieren conservar su dignidad y vivir en la pobreza antes que venderse a partidos o sindicatos. Son aquellos que trabajan 11, 12 o más horas diariamente en las estivaciones del Pico de Orizaba y muchos puntos más de nuestro México. Pero que nadie ve ni escucha, porque jamás hacen huelgas, bloqueos, ni incendian camiones, no insultan a funcionarios. Yo solo soy uno de los maestros que vive y sufre con ellos, pero que jamás han escuchado, porque me sigo negando a la violencia. Allí en la montaña hay miles de escuelas, no hay comunidad, por pequeña que sea, que no la tenga. Pero como son escuelas unitarias, es decir, un solo profesor para 20 niños de los 6 grados de primaria, revueltos al mismo tiempo, porque solo hay un maestro. No aprenden, pero tienen su certificado al cabo de 6 años y el profe su salario. Si juntamos a 12 de ellos, se hace lo mismo, pero nos dan una tele y una video. Y ya somos telesecundaria, 3 años más viendo videos. Y los 9 años les pagó el gobierno a través de oportunidades, solo por no dejar la escuela. Y contra lo que algunos dicen, ¡qué bueno! Sin ese apoyo, ni siquiera podrían comer ellos ni sus familias, porque el ingreso diario promedio es de 60 pesos, pues vivimos del cultivo para subsistir. Hoy nos enteramos de que nuestros legisladores ya hicieron obligatorio el bachillerato. Genial, otros 3 años sin aprender nada y otro papel inútil, pues poco se aprende y solo de sirvientas, albañiles, mojados o narcos encontrarán trabajo nuestros exalumnos. ¿Conoces este México? Amigo, somos millones. Algo más, no nos puede ayudar la zagarpa porque cometimos el pecado de comprar un micropredio y no somos ejidatarios. Nuestras madres no reciben apoyo porque no son madres solteras, sino madres solas con su esposo de mojado o perdido. Tampoco podemos recibir becas porque cometimos otro pecado. Somos escuela privada, gratuita, solo de pobres. Pero la ley no permite que nadie nos ayude, ni la CEP, ni el DIF, ni Cedesol. Y tampoco existimos para la cruzada contra el hambre. Desde hace 30 años empezamos y hoy son más de 400 adolescentes que caminan dos horas o más, que gastan 600 pesos al mes para llegar a una escuela de verdad. La secundaria y bachillerato de Ayahualulco, municipio de Alpatlahuac, en Veracruz. Desayunamos diario un té, café y verduras. Pero gratis, aún sin la bendición de la ley, vivimos de ayudas y donativos de funcionarios que pueden hacerlo, de ciudadanos sin partido, de algunos amigos. 100 de ellos alcanzan albergue con las tres comidas. Pagan colegiatura, sí, es de dos kilos de tortilla por semana. Cultivamos fruta y alcatraces que bajamos los lunes a Coscomatepec para cambiar o vender. Nos pagan 40 centavos por alcatraz si llega bien. Pues como la carretera jamás se acaba porque los políticos se pelean y las camionetas cobran un peso por kilómetro, ¿cuántos alcatraces debemos vender para pagar el transporte? ¿Y qué vale a lo que pagan en el Distrito Federal por kilómetro de metro o microbús? Nos hablan de comercio justo, ¿cuál el que nos obliga a vender a los acaparadores? ¿El que traba el precio del café de cereza a sólo 4 pesos kilo cuando por cortarlo nos cuesta la mitad? ¿Donde tiramos 5 toneladas de ciruela pues nada nos dan por ella? Y eso cuando después de bajar a pie cargando nuestra cosecha no debemos tirar todo porque entonces encontramos un bloqueo carretero que nos impide el paso. Por eso volvemos con el llanto ahogado diciendo con los dientes apretados ¡Qué bella democracia tenemos! Muchos de nuestros papás vendieron su credencial del IFE en estas elecciones, pero los 1.500 pesos que les dieron por cada una son más que el ingreso del que tenemos por cosecha y trabajo todo un mes. Aún así ya somos 400 jóvenes de 46 comunidades y 7 municipios que durante 30 años nos hemos negado a la violencia o a someternos a partidos o sindicatos. ¿Estamos equivocados? Tal vez debamos ponernos máscaras o salir con machetes para que nos hagan caso. ¡Qué triste es ser un mexicano de segunda! Amigo, otro día seguimos.